Vamos con Carlita que está en la parte exterior del canal, donde la gente ya ha empezado desde muy temprano en la mañana a dar donaciones. Carlita. Chicos, me encuentro aquí en la recepción. Durante el transcurso de ayer en la noche, hasta hoy en la mañana, han traído aquí las donaciones, como lo podemos ver. Alimentos no perecibles, botellones con agua importantísimo, ropa, por favor, si van a traer ropa hasta aquí al canal. Es importante clasificar la ropa para mujeres y ropa para hombres. Aquí tenemos de todo un poco, ropa de buena calidad también, galletas, enlatados, cosas de higiene importantísimo, tenemos colchones. Todo el día vamos a estar aquí hoy en RTS, aceptando y recibiendo sus donaciones, porque mañana se va el primer camión y tenemos todo el día. Van a estar los chicos de combate, vamos con todo, todos nos van a estar ayudando. Este día necesitamos que ustedes aporten con un granito de arena. Es importante también la parte de las botellas, las botellas que ya no se usen, las pueden llenar con agua de grifo. Es importante también poner en una etiqueta que va a ser agua de grifo. Aquí tenemos ropa en buen estado. Chicos, si no las pueden traer hasta acá a RTS, es importante también que las puedan llevar hasta una parroquia. La más cercana, también tenemos arroz, todo es importante para ellos, ellos realmente lo necesitan. Unámonos Ecuador. Miren, también es importante, los animalitos también se encuentran allá realmente asustados, sin comida, sin agua. Es importantísimo también que donemos comida para perros. En lo que es medicina, no donemos pastillas porque no podemos, pero podemos donar alcohol, gazas, algodón, toallas sanitarias. Chicos, realmente esto es todo lo que tenemos y siguen llegando más cosas. Y ahora vamos con ustedes, Magachita y Marcelo. Gracias, Carlita. Gracias, Carlita. Gracias, Carlita.